Amigas, estoy en la tienda Cam y Pam, aquí en el pasillo número 9, local número 126 Vean todos los diseños infantiles que llegaron aquí a la tienda, todos están padrísimos Variedad de diseños en flecos, falditas infantiles, las chamarritas súper hermosas Vean esta chamarrita súper linda con este caladito de la chamarrita súper bonita en rosita Me encanta el color, hay también disponible en color cafecito, en lila, en negro y en color camel Variedad de estilos, esta chamarrita con flecos también súper linda Chalequito con detalle embordado, esta blusita también súper bonita con bordadito de florecitas Hay también estilos primaverales que puedes combinar igual con una blusita básica, larguita tipo suéter Y vean todos los diseños que llegaron nuevos en chamarritas Súper lindas todos los diseños, chamarrita también con detalle de peluchito en el cuello, en las manguitas Y tiene embordado por la parte de atrás, no sé si se alcance a apreciar, un caballito Hay para que lo aprecie Tienda Cam y Pam, moda vaquerita, también estos diseños se venden muy bien como para el día 15 de septiembre Por si necesitan alguna chamarrita, algo con flecos, aquí lo pueden adquirir en el pasillo número 9 local 126 En la tienda Cam y Pam Y también llegaron todos los chalecos Con detalle de bordado en plumitas Variedad de colores, vean que bonitos están Aparte de que tienen el bordado de plumas Vean este caladito que se ve súper bonito en la parte de la cintura Y sus flequitos muy muy bonitos para las pequeñas princesas Este diseño también me encanta Vean que bonito está El chalequito infantil Con detalle de florecita bordada Y miren la cenefa que tiene aquí alrededor Súper bonita Hace que se vea como un bordado muy mexicano Ideal como para el 15 de septiembre del 16 Si las niñas van a bailar o algo Se ve muy bonito para que hagan sus looks Combinándolas también con sus sombreritos Hay pantaloncitos, hay variedad de diseños Y miren de este lado Hay más estilos Justo al lado de la tienda Henry Moda Se encuentra la tienda Cam y Pam Diseños para dama y también diseños infantiles Si llevan para la mamá, llevan para la niña Precios súper competitivos Precios de mayoreo Las esperamos amigas En punto De las 3 de la mañana Y me regalan reacciones para este videito Vean todos los diseños súper lindos Excelente noche Pocas amigas despiertas Vean todos los videitos ideales Para mujeres emprendedoras Para chicas que quieren hacer negocios Para que se contacten con fabricantes directos Y consigan los mejores precios De mayoreo para su negocio También soliciten las fotos Compártanlas con sus amigas Y levanten sobrepedidos Si no sabes qué vender Compárteles las fotos de la tienda Cam y Pam A tus amigas Para sus pequeñas princesas Que te hagan el sobrepedido Con un 50% Y ya vienes a comprar aquí A la tienda Cam y Pam Ya con tu mercancía Ya pedida Formas de hacer negocios En los videos de Textimodate y Cuitseo Las esperamos También visite Nuestro canal en TikTok Y nuestro canal en YouTube Que se llama Fabricantes Confiables De la República Mexicana Las esperamos Excelente noche Saludos amigas Déjenme aquí un saludito Excelente noche